Amigos, por acá me encuentro con este caballero. ¿Cuál es su nombre? De esta manera, Jacqueline prepara su próximo video de YouTube. Sí, por cierto, aquí está, miren, se los presento. Dedicada a posicionarse en esta plataforma desde hace cinco años, se trazó la meta de rendirle honor a su vida unificando dos culturas, la propia y la adoptada. Mucha la agricultura y muchos nicaragüenses trabajan acá en esta zona. Nicaragüense de nacimiento ha vivido en Costa Rica la mitad de su vida y ante la llegada de miles de sus compatriotas, vio necesario embarcarse en un proyecto para vencer la xenofobia. Tengo un público costarricense muy grande que me quiere, que me apoya y siempre me dicen que admiran mis videos y todas las cosas que he hecho en este país también. Bueno amigos, bienvenidos a mi canal de aventuras con Jackie. Jacqueline prefiere que la llamen Jackie y así la conocen sus seguidores en redes sociales. Migró a Costa Rica con el ánimo de mejorar su condición social, sobre todo encontrar trabajo, pues en Nicaragua solo era un deseo que no llegó a cumplir. Enamorada del país que la vio nacer y del que la acogió, se dispuso a fomentar la cultura de ambos. Son países que están llenos de mucha cultura, entonces pues mostramos de todo un poco. Pero también me gusta mucho mostrar la agricultura. Hay muchos videos sobre agricultura, no solo viajes ni gastronomía, sino también el trabajo que hacen las personas día a día para ganarse su sustento. Aunque ya completamente adaptada a la sociedad tica, echa de menos su país, por lo que encontró su nicho promoviendo las ventajas de la inmigración con el fin de reducir el rechazo. De vez en cuando salen algunos ahí como vete de mi país y cosas así, pero trato de ignorar esos malos comentarios. En Costa Rica, recientes estudios de la ONU dan cuenta del aumento en un 50% de las señales de odio y discriminación, siendo documentados más de 1.4 millones de conversaciones de rechazo distribuidas en redes sociales. ¿Qué se puede hacer a nivel estatal para como sociedad costarricense reducir la xenofobia? Pues lo principal sería crear una campaña de sensibilización, promover estudios del impacto positivo en el país de la población vulnerable e inmigrante en Costa Rica para desincentivar esos discursos de la famosa carga económica que tiene el país con esta población. Igual, actuar en las escuelas para que desde el sistema educativo se vaya cambiando este proceso y discurso de odio hacia las comunidades vulnerables. Y es por eso que Jacqueline no se quiere rendir, quiere seguir promoviendo la hermandad y la solidaridad. A través de su canal incluso ha hecho campaña de apoyo para personas necesitadas de Nicaragua y Costa Rica. En mi canal hemos ayudado muchísimo a muchas personas, se ha construido casa, hemos ayudado a ancianos, ¿qué cosas no hemos hecho? Y son estos pequeños logros su principal motivación. Donaldo Hernández, Voz de América, Alajuela, Costa Rica.